¿Qué es la colecta? La colecta es de boteo en los cruceros con diferentes estudiantes, aportaciones a través de donativos de empresas, negocios y algunas dependencias de gobierno que eventualmente nos apoyan. La meta del año pasado ya andamos en gastos de alrededor de 500 mil pesos, era la meta, se lograron 450 mil, este año creo que la meta es lograr, seguimos en la misma postura de 500 mil pesos, dado que se mantiene ya el gasto corriente afortunadamente. Mira, el mayor porcentaje de estos recursos que se recaudan es para el gasto corriente, combustibles, sueldos y otras necesidades que tenemos ahí eventuales. Las aportaciones que hacen las empresas se le da la opción de que nos puedan efectuar aportaciones en especie y ya se les pide equipo o apoyos para, por ejemplo, para ambulancias y cosas de esas, pero lo fuerte de esta colecta es gasto corriente.